Estamos esperando ya unos ajustes acá, reiniciamos. Bueno, profesores, profesoras, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este café temático en el que conversaremos sobre una experiencia de innovación educativa relacionada con el uso de laboratorios virtuales y remotos. Experiencia de dos profesores del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad de AFIT. El trabajo de investigación que realizaron los profesores se desarrolló e implementó en una plataforma desde donde estudiar los conceptos asociados a la caída libre, la dinámica newtoniana y la ley de omio. Esto se hizo con estudiantes de décimo grado en una institución educativa del municipio de Marivilla. Los resultados empíricos muestran el impacto positivo, me adelanto un poco a los resultados para la presentación, el impacto positivo del laboratorio Trilab en el aprendizaje y la motivación de los estudiantes por ser una herramienta mediada por tecnologías, genera oportunidades de acceso a otros estudiantes e instituciones educativas que no tienen laboratorios para este tipo de prácticas o los tienen, pero con ciertas limitaciones. El profesor Oscar Menezes tiene un pregrado en física de la Universidad de Antioquia, una especialización en educación en ciencias experimentales y es magíster en educación de la Universidad de Antioquia. Por su parte, el profesor Álvaro Velázquez tiene un pregrado, una maestría y un doctorado en física, todos tres de la Universidad de Antioquia. Para tener en cuenta, esta sesión está siendo grabada, también se está transmitiendo en línea, extendemos la invitación para que se visualice en línea, por lo que les pido que las participaciones que realicemos las hagamos con el micrófono. El micrófono no amplifica en sala, pero nos permite que la transmisión y la grabación quede de buena calidad. Bueno, por ser a modo de conversatorio, la idea es que el profesor Menezes y el profesor Álvaro van a socializar la experiencia de lo que hicieron, cómo lo hicieron, los resultados y en la medida en que vaya avanzando, podamos nosotros establecer un diálogo con ellos, hacerles algunas preguntas sobre el trabajo realizado. Esa básicamente es la dinámica del conversatorio. Entonces, profesor Menezes, muchísimas gracias por la aceptación y también al profesor Álvaro. Adelante. Ok, muchas gracias. Queremos comenzar presentando algunos, dando algunos agradecimientos. Pues inicialmente este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda de Proyecto 50. Y también nos ha colaborado mucho el profesor Hugo, la profesora Erika, que son del centro de laboratorios. Del centro de laboratorios. Una pequeña corrección, yo soy magíster, pero de física aplicada, de la maestría en física aplicada de la Universidad de AFIP. Bueno, hay una escuela por eso. Está bien. Bueno, el profesor Álvaro inicialmente les va a contar un poquito de qué trata la experiencia, algo sobre los laboratorios remotos y virtuales y ya yo luego les comento de otra parte. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros, compartiendo esta experiencia. Como decía Edith, ahora vamos a tener el micrófono, Edith, ¿no? Para la grabación. Sí, para la grabación propia. Es la idea. Bueno, pues agradecerles a ustedes su presencia, el interés por la temática que vamos a tratar. Bueno, este tema de los laboratorios remotos a veces como que, y sobre todo el tema de Trilab, como que es confuso, ¿cierto? Recuerdo como anécdota que Hugo me llamó a decirme, ¿cierto? ¿Qué es eso de Trilab? ¿Por qué no me explicas antes de venir a la conferencia? Entonces, quisiera como comenzar por ahí. Y, a ver, hoy en día hay como posibilidad de hacer trabajo experimental de laboratorio con tres entornos diferentes. Eso facilita un poco la experimentación y esos entornos, pensemos como en un triángulo, donde cada vértice representa una modalidad, una metodología de hacer experimentación. Hay una que es experimentación con el instrumento en mano, como tenemos acá, por ejemplo, un instrumento con el que podemos excitar un circuito y analizar cómo se comporta ese circuito. Y ese es el experimento real, con el instrumento en mano, que es el típico que hacemos en los laboratorios de las universidades, industrias o centros educativos en general. Hay otra modalidad, que es el segundo vértice de ese triángulo, que es una modalidad virtual, donde lo que podemos hacer es más como recrear el experimento a través de simulaciones. Pero allí no hay una realidad en la experimentación, sino que lo que ejecuta ese software puede ser simplemente un modelo matemático, que es un acercamiento al problema desde la física o desde la química o desde, en general, la ingeniería. Y nos arroja unos resultados que tienen las mismas limitaciones que el modelo, ¿cierto? Pero no estamos haciendo un experimento real. Pero de algún modo estamos acercándonos al experimento, porque las simulaciones predicen cosas, y eso es importante. A veces uno con una simulación puede tener una idea del orden de magnitud que tiene una medida en el laboratorio, para saber si vale la pena o no vale la pena medir con cierto instrumento. Y hay otro vértice del triángulo, que es la experimentación remota o teleoperada, que es muy interesante porque se realiza el experimento real, pero desde un sitio diferente al sitio donde se encuentra la infraestructura física del laboratorio. Para eso se hace uso de internet. Y se hace uso de una posibilidad que tienen algunos equipos, no todos los equipos de laboratorio, que es de ser programables. Entonces, ahí es donde quería yo, o por eso traje este generador de onda. Este es un generador de onda arbitraria, de pronto muchos de ustedes lo conocen, ¿cierto? Donde usted puede generar ondas senoidales, cuadradas, triangulares, dientes de sierra, ¿cierto? Con simplemente presionando un botón y las puede tomar por este cable coaxial, este conector coaxial. Pero estos generadores tienen una característica. Y es que si ustedes lo miran por el reverso, ellos tienen unos puertos. Unos puertos en que, por ejemplo, aquí está el IEEE 488 o GPIB. Este es un bus que permite controlar el equipo. Aquí está el puerto internet, que permite también operarlo en red. Y aquí está el USB. ¿Cierto? A veces nosotros compramos un equipo, pagamos mucho dinero por él, y de pronto nos olvidamos de esta posibilidad. Simplemente lo operamos de forma manual, moviendo las perillas. Eso no está mal. Pero de pronto dejamos de lado toda una posibilidad que hay de operar el equipo por comando. Es decir, las mismas operaciones que yo puedo hacer con este instrumento, moviendo las perillas, yo las podría hacer enviándole instrucciones. Instrucciones que van a ser interpretadas por estos diferentes puertos. Cada puerto maneja un conjunto de instrucciones, ¿cierto? Hay una tabla de instrucciones para cada uno de los puertos. Entonces, en el caso particular de la experiencia que les vamos a compartir hoy, utilizamos el puerto IEEE 488. Ese puerto lo desarrolló el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, la IEEE, que es una organización de ingenieros de Estados Unidos sin ánimo de lucro, pero ellos lo que, de algún modo, fue como una tensión al Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde dieron la dificultad para estandarizar un protocolo de comunicación con diferentes equipos de laboratorio. Entonces, esta gente de la IEEE se organizó y ellos desarrollaron este puerto. Desarrollaron inicialmente el hardware con algunos comandos, pero la dificultad es que los comandos evolucionaron. Entonces, digamos, en el 75 sacaron los del IEEE de este puerto, pero el problema fue que varias firmas comenzaron a generar sus propios comandos, sus instrucciones. Y eso se comenzó a complicar, pero en 1989 ya Hulu de Pacas, digamos, le puso como un stop a eso y estandarizó un grupo de comandos que se llaman los comandos COPE. Y esos comandos son los que hoy se utilizan hasta la fecha de hoy para programar cualquier instrucción en uno de estos equipos. Entonces, les quería acomodar esa introducción porque esto que permite automatizar completamente todas las funcionalidades que tiene este equipo. Y como es este equipo, también puede ser un equipo más sofisticado, un nanobultímetro o un microscopio, un difractómetro de rayos X o un microscopio electrónico de barrido. Equipo ya robusto, ¿no? Equipo que puede costar un millón de dólares, muchos ya vienen con esta funcionalidad. Como anécdota, les cuento que un microscopio electrónico de barrido que tenemos aquí en el laboratorio, en el bloque 22, alguna vez presentó unas fallas. Y como tiene este puerto, pues, de la firma en Holanda, se pudieron ingresar hasta acá y se dieron cuenta que había una falla en el detector. Pero a través de ese puerto, sin tener, pues, un experto que pagar un piquete y venir hasta acá a reparar el equipo, ya por lo menos pudo diagnosticar el fallo de ese microscopio. Bueno, entonces, esas son las tres formas de experimentación. Esto, ¿cómo comenzó? ¿Cómo comenzó aquí en la universidad este tema de la instrumentación remota? En 2011, pues, nosotros nos pusimos a reflexionar. Y es que en los laboratorios de física tenemos varios equipos con estos puertos, pero no los habíamos, digamos, utilizado, explotado como se debería. Entonces, surgió la idea de automatizar prácticas de laboratorio y más que para uso propio de nosotros, poder ofrecer servicios a otras instituciones. Por ejemplo, una universidad que no tenga un microscopio, poderle ofrecer el servicio. Que ellos nos manden la muestra y que ellos lo oferen desde otro sitio. Para que no tenga que venir una persona y no que es más fácil por ser bien entrega mandar una muestra, nosotros se la montamos y que el propio experto lo ofere. Y nos asociamos con profesionales de ingeniería en sistemas aquí en la universidad y logramos una primera implementación de lo que se llama una plataforma de laboratorios remotos. En ese 2011 nos financió conciencias a través de Renata, esa red nacional de alta tecnología, de la cual es socia de AFIT, tiene acceso a todo el ancho de banda de Renata. Porque Renata, digamos, es una red nacional de alta tecnología y las universidades que están vinculadas con Renata pueden acceder a un ancho de banda mucho mayor que el que cuenta, por ejemplo, los proveedores de redes comerciales. Y lo que se trataba era de montar un laboratorio que era de instrumentación para circuitos, básicamente, con instrumentos programables y que pudieran desde cualquier lugar del mundo hacer experimentos de electrónica. Y otro laboratorio para materiales, con el microscopio aquel que les cuento, el de electrónico de barrido, que alguien pudiera desde cualquier lugar del mundo hacer prácticas de microscopía. Pues ese proyecto fue muy exitoso. Lo que ocurrió es que, digamos, no hubo ya un doliente después que siguiera, eso a veces pasa, entonces se durmió un poco el proyecto. Entonces voy llegando a lo que ocurrió con Oscar. Oscar ingresó a la maestría en física aplicada en el... Perdón. Sí. ¿Cómo fue ese servicio? En ese momento se validó, se hizo como la prueba de concepto, se validó, pero no llegamos como al punto de ofertar el servicio. Es decir, ya estaba implementado. De hecho, en ese entonces, tuve la oportunidad de ir a un laboratorio en Brasil donde manejan unos experimentos de microscopía muy sofisticados y que un experto de allá teleoperara el equipo de acá y sacara como sus conclusiones. Y la verdad, funcionó bastante bien la plataforma. Pero no, digamos, no se hizo el tema del costo, porque hasta el momento es como una prueba de concepto y esto habría que mirar luego cómo lo llevamos a ese punto, ¿cierto? Bien. Entonces luego vino Oscar, porque a veces este tema de la investigación también la mantienen en los estudiantes, ¿cierto? Y los estudiantes son los que le dan vida porque la cantidad de tareas que tenemos nosotros todos lo saben, ¿cierto? A veces nos diluyen. Pero bueno, Oscar estaba muy interesado en el tema de los laboratorios, porque Oscar es docente en ese entonces de un colegio en Marinilla, ahora está en Copacabana, pero Oscar quería mejorar sus laboratorios, hacer buenas prácticas con los estudiantes de décimo y once, ¿cierto? Esa era la idea. Y Oscar llegó a la maestría, como nosotros tenemos una línea de instrumentación electrónica en la maestría en física aplicada, pues Oscar se acercó a nosotros y nos preguntó si podía hacer su maestría con una línea de énfasis en instrumentación teleoperada para incorporar como esa metodología en sus procesos de enseñanza y aprendizaje en el colegio. Entonces, pues nosotros le dijimos, Oscar, tenemos esta experiencia con un proyecto anterior, ¿por qué no intentamos? ¿Cierto? Y reactivamos esta línea y a raíz de eso, pues Oscar se entusiasmó, ingresó y con el apoyo de Proyecto 50 logramos configurar una plataforma para operar tres experimentos básicos. Uno es caída libre, otro es máquina de AdWord, creo que la han visto que son una poli y dos masitas, ¿cierto? Que con la diferencia de masa se aceleran. ¿Cierto? Es una máquina simple, muy simple. Y otra que es ley de Ohm, que es para estudio de circuitos. ¿Cierto? Se estimula un circuito, se aplica una corriente y se mide la diferencia de potencial en los terminales de ese elemento para obtener sus curvas corriente de subvoltaje. Y, de paso, como yo trabajo en el área de espectroscopía, que es interacción entre radiación y materia, en este caso rayos gamma y muestras, que contienen hierro, me interesa mucho el hierro es porque tiene mucha aplicación, es el cuarto elemento más abundante de la naturaleza, entonces, esa técnica que se llama espectroscopía, Mosebauer, tiene un ingrediente y es que se necesita una fuente radioactiva, una pastillita. ¿Cierto? Que nosotros la tenemos que traería a Rusia. Esa pastillita es inconsumible y es muy costosa. Nosotros le está costando 20 millones de pesos una pastillita que es del tamaño de una cilina. ¿Cierto? 20 millones de pesos. Dura 5 años. Y esa pastillita en este radio y gamma se la utilizamos para irradiar la muestra. ¿Cierto? Para irradiar la muestra de nosotros. Para mirar cómo son las propiedades de esa muestra y saber qué contiene, básicamente qué contiene. Para darles contexto, por ejemplo, a mí me traen un herrumbre, una carrilera de entre ellos. ¿Cierto? O por allá algo, una tubería, de un ducto petrolero que se está corroyendo. Uno puede mirar, raspa esa herrumbre, le toma un espectro, uno más bajo y se puede dar cuenta de qué tipo de fase, fase se demuestra, qué tipo de óxido de hierro que están formando ahí. Y si uno tiene que hacer esta formando ahí, puede dar más de un diagnóstico de si esa derrumbre, de si ese acero es bueno, no para esa aplicación. Entonces, lo que dice es que solo para ese contexto, el problema cuál es? Que a veces el espectro termina a las 8 de la noche. Ya había que cambiar la noche. ¿Cierto? Porque ya tengo el espectro. Y a las 8 de la noche yo ya estoy en mi casa. Entonces, ¿qué ocurre? La gente está mintiendo radiación toda la noche y solo hasta el otro día que esté, a las 7 de la mañana puedo cambiar la noche. Entonces, todo ese intervalo se perdió. ¿Cierto? Todo ese intervalo se perdió. Entonces, son rayos gamma que estoy lanzando a la noche, que ya no les puedo acelerar. Entonces, ¿qué hicimos? Con esta plataforma de laboratorios teleoperados estamos controlando los espectrones y yo desde mi casa puedo hacer todo el trabajo de salvar los espectros, de ajustarlos, analizarlos en mi casa e inclusive puedo cambiar la noche. Y se me hace dejar la noche y se me viene de 16. ¿Y se me hace algo que se me va a aplicar a la foto de la medicina? Totalmente. ¿Y se me hace algo que se me va a aplicar a la foto de la medicina? ¿Y se me hace algo que se me va a aplicar? Inclusive, entiendo que hay experimentos ya al centro de medicina efectiva. En el cirujano puede, excepción de Estados Unidos, puede comprar una cinta, una cinta para hacer una operación que se pueda teleoperar la zona. Ese tipo de cosas. ¿Cierto? O como les digo, en algún experimento de materiales, de un típico, si no hay que analizar una muestra, y para ello necesito un microscopio y un típico de transmisión que vale de los 20 millones de dólares. Si no lo tengo, pero que tiene alguien en Inglaterra, pues yo puedo enviarle la muestra y esté leoperado, y yo lo sé manejar, pues simplemente, o tengo un buen manual, lo puedo teleoperar desde aquí. Si no hay que viajar hasta allá, se puede hacer que es común hablar de las aplicaciones. Y lo interesante, como que es lo que hablaron ya también, en otro aspecto, es cómo se les permite acercar estos instrumentos, que a veces solo les tiene las universidades, acercarlos a la educación secundaria. Para tener cada vez profesional, que tenga la educación superior, y mejor preparada. Porque es innegable, cuando usted automatiza una medida, al no tener intervención humana, usted puede mejorar la calidad de su gasto. Entonces, no es lo mismo automatizar un proceso donde todas las medidas siempre se hacen de la misma manera, a tener intervención humana. donde solamente, solamente puede haber electricidad por frotación, que alquiere el resultado de la medida, cuando yo manipulo con las manos. Entonces, y ahora, estos instrumentos me permiten a mí generar muchos datos. Cuando yo lo hago a mano, me canso. Yo no sé si digo, no puedo más. Yo esto lo puedo automatizar para hacer el experimento las veces que yo quiera. Y de hecho, la información, como la estamos generando hoy, va a una carpeta en Dropbox pública, que la podemos compartir con quien quiera, generar una red, para compartir los datos, y que todos analicen esos datos. Y compartamos para ver si el experimento está bien hecho o está mal hecho. Esa es como también una de las bondades de esto. Ya Oscar, pues, les ampliará como su experiencia, pero eso es como la, lo que les queremos compartir hoy. Esa opción que hay de aplicar este tipo de instrumentación para hacer buena ciencia y acercar la experimentación a los estudiantes de cursos de secundaria. Entonces, Oscar, ya te concedo la palabra para que sigas. Que sigamos conversando. Sí. Muchas gracias, Alvaro. Buenos días otra vez. Bueno, yo les cuento un poquito cuáles eran las ideas que yo tenía sobre esto de los laboratorios. En Marinilla, yo fui maestro en Marinilla hasta hace muy poquito, tiene siete instituciones públicas. De las siete instituciones públicas, tres son rurales y cuatro quedan en el casco urbano. Pues, por esas gomas de tratar de colaborar y de ayudar a los otros maestros, que yo trabajé también con la Universidad de Antioquia mucho tiempo, la licenciatura en matemáticas y física, y ahí era formador de maestros que como muy, muy anclado a trabajar con docentes. Entonces, cuando llegué a Marinilla quise hacer con los otros maestros una red en la que nos pudiéramos cooperar. Yo que me encontré, encontré unas instituciones con laboratorios medianamente dotados, incluso laboratorios en desuso. Habían unos equipos que eran más o menos de los años 70, 80 y todavía tenían los plásticos que no los utilizaban, estaban ahí dedicados al olvido. Y habían otros centros rurales que prácticamente no tenían nada, absolutamente nada, donde al maestro le tocaba hacer gárgaras para poder hacer cualquier tipo de experimentación. Entonces, unido a eso, más la idea de la maestría, más todo este trabajo, entendí que con esto se pueden optimizar los recursos que tiene una institución y compartirlos con las otras, buscando un mejor aprendizaje. Nosotros, la verdad es que después de hacer esta investigación no podemos decir que hay una mejor manera o que ellos aprenden así o que con esto logramos mejores resultados, pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que si el aprendizaje se aborda desde distintos frentes, se pueden obtener mejores resultados y al menos con absoluta seguridad que se obtienen estudiantes más motivados, mucho más, con más ánimo, con más deseos, con más ganas de entender las cosas. Este es más o menos el derrotero de lo que les voy a contar, pues inicialmente una presentación, les voy a contar los objetivos del trabajo que hicimos, una parte introductoria, la metodología con la que nosotros hicimos la investigación, a qué llegamos, qué análisis, las conclusiones que obtuvimos, quiénes, en quiénes nos hemos apoyado, pues finalmente las personas que nos han colaborado también para realizar. nosotros, ¿qué hemos encontrado básicamente en los estudiantes y hablo de décimo y once? Hemos encontrado que ellos tienen algunas dificultades, sobre todo para apropiarse de los conceptos científicos. Es muy extraño, pero uno conversa con los estudiantes y uno ve que ellos tienen una idea y esto es muy general, pues, pero cuando ellos tienen que dar razón de sus ideas, no, no aparece esa idea o cuando ellos tienen que explicar algunos fenómenos de su cotidianidad, esas ideas vuelven y no se usan. Ellos, ellos puede que te resuelvan un problema matemático, pero cuando le dices se acuerda que tiene que ver con el hecho de que cuando te estabas bañando en la cortina se te pegaba apenas abrías la llave, en esa parte se evapora la explicación científica. También hemos visto que ellos cuando se les presenta algo como las ciencias unido a un modelo matemático les genera cierto impacto porque ellos no entienden la utilidad de las matemáticas para poder interpretar mucho de su diario vivir. ¿Y qué pensamos nosotros? Pensamos que si esa barrera que hay entre los estudiantes y los modelos matemáticos la podemos cerrar, esa brecha la podemos cerrar con el apoyo de la tecnología pues hay que hacerlo porque entre otras cosas al estudiante le encanta la tecnología y una buena manera de cautivarlos y de captar su atención es irnos al plano de ellos, el plano de ellos es la tecnología. O sea, aquí nos toca comprender que si bien a nosotros los que ya tenemos cierta edad nos da dificultad entender la tecnología, hay que hacerlo por ellos y hay que enfrentar esos impactos tecnológicos. Y también aprovechar que pues que hoy en día hay muchos, muchos, muchos referentes de los que uno como maestro se puede apoyar para hablar con ellos. Si uno mira qué series a mí me me generó un placer, una motivación muy positiva cuando ellos se me acercaban y me decían profe, se está viendo Einstein, viste tal y tal capítulo, vea profe, explíquenos esto porque ese es un gancho que nosotros muchas veces no aprovechamos y es que ellos sí les encarretan los temas científicos, lo que les le genera cierta dificultad es apropiarse de algunos conceptos. Por eso el objetivo era diseñar, implementar y evaluar también el impacto que tiene la construcción de estos experimentos, de esta forma de experimentar que nosotros llamamos de tipo Trilab pues para aprovechar y plantearles unos conceptos básicos a los estudiantes y que ellos puedan mejorar la comprensión de muchas cosas. En ese objetivo sencillo pues nos encontramos que no hay mucha teoría sobre ello, o sea, uno encuentra teoría aislada, encuentra teoría sobre la experimentación en la enseñanza de tal tema, encuentra teoría sobre la construcción de ambientes virtuales, encuentra teoría sobre la construcción de algunas porque apenas hay inicios sobre ellos, sobre elementos de teleoperación, pues de remotos, pero no hay nada que articule los tres. Vuelvo y les planteo, aquí la idea no es si uno compite con otro sino que todos los tres tributan para que haya mejores aprendizajes. También quisimos ver el impacto del laboratorio híbrido que así lo llamamos en una institución educativa que es la institución la escuela normal superior de Marinilla, ahí trabajé yo como les planteé hasta hace poco y este piloto lo hicimos con unos estudiantes del grado décimo analizando una de las temáticas que teníamos que era el fenómeno de la caída libre, con ellos hay una serie de dificultades para comprender algo tan sencillo como que todo se cae todos los días y todos lo sabemos pero en el momento de explicarlo empieza a patinar sobre todo lo intuitivo que es la caída ¿cierto? porque es algo que uno ve y está ahí pero cuando uno lo trata de entender empieza como que a jugarle contrario la teoría a lo que uno plantea por ejemplo con los chicos hacíamos análisis de objetos más pesados que otros y todavía para ellos los más pesados caen más rápido que los otros todavía para muchos de nosotros los más pesados caen más rápido son cuestiones que es muy difícil eliminar porque las ideas son ideas de nuestro diario vivir lo que nosotros llamamos intuitividad y tratar de proponer un modelo pedagógico en el que estructurar esto porque eso también es cierto en todo lo que el rastreo que nosotros hicimos de información hay mucho sobre cada uno de esos entornos pero no hay un soporte pedagógico sobre el cual estructurar esta enseñanza es decir finalmente todo es muy libre y de hecho también nosotros lo mantuvimos un poco libre por eso te cuento nosotros lo mantuvimos también un poco libre porque intentamos que fuera muy constructivista pero después dijimos es que todo lo que nosotros estamos haciendo finalmente puede aplicarse para cualquier modelo cierto una clase puede tener un enfoque pero vos puedes utilizar el video y decir no es que lo estoy utilizando desde aprendizaje significativo otro puede decir lo estoy utilizando como herramienta de cambio conceptual o sea básicamente nosotros hemos elaborado una herramienta que depende mucho de cuáles son los ojos teóricos con los que el maestro está utilizándolo y así lo va a enseñar cierto porque no enseña con la carga del modelo bien nos apoyamos nos inspiramos en mucho en este laboratorio este se llama el Remotly Controles Laboratories que es un laboratorio alemán que tiene una serie de laboratorios remotos virtuales no sé si de pronto me conecte solo que estas prácticas que aparecen acá todas están enfocadas a la física moderna física moderna es decir todas las prácticas que ellos están planteando ahí es básicamente para estudiantes de universidad y específicamente para carreras científicas entonces aquí uno encuentra cualquier cantidad de prácticas bueno realmente cualquier cantidad no encuentra 13 prácticas de física y que se pueden operar de manera remota el control que hay sobre ellos es más bien poquito acá les voy a mostrar no sé si si se está viendo bien si no de todas maneras perdónenle cambio el idioma al menos al inglés entonces aquí hay una práctica sobre difracción electrónica que hay ahí un tubo de rayos catódicos donde las personas lo que hacen es variar el ángulo o variar el voltaje de las placas y se varía el ángulo con el que salen los electrones hay un experimento que se llama el experimento de la gota de aceite de Millikan para mirar la carga eléctrica y hay un experimento sobre óptica hay uno sobre velocidad de la luz este es un péndulo que está en dos ciudades del mundo y permite calcular los periodos y de alguna manera pues hacer otros cálculos que ve uno ahí solamente ve la cámara tomando un péndulo que se está moviendo y la verdad es que es bastante opaco y bastante difuso pero nos sirvió mucho para inspirarnos porque estos laboratorios tienen como ellos lo están planteando una estructura muy parecida a como nosotros lo construimos y que lo tenemos en la plataforma Neutron ahorita les mostramos la estructura bien y también estuvimos mirando si son públicos de acceso público cualquier institución cualquier profesor que en su currículo integre esas prácticas lo puede hacer cualquier persona del mundo simplemente pide que le permitan manejarlos y ellos le entregan una cita o si está ocupado le dicen está ocupado pero si no le dicen usted tiene cinco minutos para que observe el laboratorio y tome los datos tampoco tiene un servicio que le hace llegar a uno los datos pero me diste pie para responderte con plenitud hay un profesor porque esto nos lo contaron el día de la exposición de la tesis hay un profesor que aquí dicta física moderna el profesor Maribel Quimbeles y conseguir equipos de física moderna pues aparte que son costosos también tienen cierta dificultad porque se trabaja a veces con material que es riesgoso y no llegaban muchos equipos porque se mandaron comprar entonces el que hacía los estudiantes trabajaron algunas de estas prácticas él dice que le fue supremamente bien los estudiantes de AFIT está la red nacional de investigadores que tiene una página sobre laboratorios remotos ahí ellos tienen de hecho Renata tiene un capítulo ahí que se está tratando de hacer que todas las universidades del país que han adelantado algunas experiencias sobre laboratorios remotos encuentren en este portal un lugar donde nos podamos todos trabajar en red y se pueda distribuir los recursos bien básicamente que puede uno encontrar en este triángulo este triángulo como lo pueden ver está enlazando lo presencial con lo virtual y lo remoto en el entorno que nosotros llamamos Trilab cada uno con sus ventajas cada uno con sus desventajas que aquí a continuación yo les voy a presentar por ejemplo el laboratorio presencial es el que en el que fuimos formados pues al menos nosotros que uno iba al laboratorio presentaba la práctica tomaba datos y todo lo que nosotros recordamos tiene unas ventajas buenísimas o sea no es no es que lo de atrás no sirve y lo de ahora pues es lo wow no tiene unas ventajas enormes por ejemplo las guías eran unas guías hechas milimétricamente eran guías donde los maestros se gastaban tiempo en ver todas las posibles caminos que los estudiantes podían tomar y los iban abordando entonces tienen una secuenciación que es buenísima la otra es ese asunto de tocar y de poder palpar los estudiantes cuando tienen un péndulo en la mano no sé no sé qué pero eso genera mejores aprendizajes que si el péndulo está en una pantalla ese asunto también de tocar nosotros vemos que que favorece el pensamiento científico de los estudiantes y la otra es que en el laboratorio presencial el docente está ahí entonces cualquier cosa ellos levantan la mano profe y uno y uno va y puede resolver la situación qué desventaja le hemos visto que muchas veces los estudiantes le dedican más tiempo a generar sus informes de laboratorio que a la comprensión y quizás muchas veces más van a cuadrar los datos para que les dé unos porcentajes de error bajitos o decir que el objetivo sí se obtuvo ah si la gravedad no me dio 9 con 87 entonces quita este punto quita este punto subíle aquí para que nos dé porque es que si el porcentaje de error me da alto el profesor me raja entonces se dedica mucho tiempo a cuadrar la práctica más que al aprendizaje si aumentan los estudiantes que es un caso que nosotros vivimos en los colegios públicos no aumenta el número de equipos entonces usted tiene 50 estudiantes pero tiene 5 estaciones de trabajo ahí hay un problema ¿cierto? el costo de los equipos también realmente no es que pueda volverse elevado es que algunos equipos tienen muchos costos por ejemplo un riel de aire puede estar del orden de los 2 millones de pesos y si estamos hablando de ni siquiera unos 7 estaciones de trabajo estaríamos hablando de 14 millones de pesos ni siquiera los colegios privados se dan el lujo de comprar un riel de aire para ese tipo de cosas campanas de vacío cosas costosas que en las instituciones pues no hay no hay la posibilidad y hay otra y hay otra atenuante que nosotros vemos como desventaja y es que muchas de las prácticas son periódicas ¿cierto? entonces por decir algo vos tenés una práctica que se realiza la mesa de fuerzas solamente se hace cuando uno está viendo un capítulo que es el de la ley de Newton esa mesa de fuerzas una vez pasa el capítulo está desactivada hasta el año siguiente y no se vuelve a mirar y a veces se empolva y todo hasta el año siguiente están esos equipos ahí fritos en las prácticas virtuales se llama virtual a todo lo que nosotros hemos simulado por medio de unos programas y estos programas ¿qué tratan de hacer? simular la realidad entonces yo no tengo la posibilidad de producir un arco iris y esperar a que el arco iris se dé entonces yo lo simulo en un laboratorio lo simulo en un computador y trabajo con el computador tiene ventajas y es esas uno puede simular los fenómenos físicos también el número de estudiantes puede crecer lo que quiera porque el estudiante está solito entonces usted puede tener 50 100 estudiantes usted le envía la práctica virtual y ellos lo trabajan las dificultades hay una que es muy fuerte y es que como son simulaciones son hechas con modelos matemáticos es decir casi que cero errores entonces el estudiante termina pensando que la vida es muy suave no tiene errores no hay dificultades todo le da y la verdad es que a veces se puede creer ese cuento como se cree el cuento de los juegos interactivos y la otra es que no hay mucha literatura que valide lo que se está haciendo todo se ha hecho muy desde la tecnología pero muy poco desde la pedagogía pues al menos en lo que hemos buscado es posible que exista pero hemos encontrado poco el laboratorio remoto es el laboratorio que una persona opera de manera o sea que no se encuentra en el lugar donde se encuentra el equipo de experimentación ese laboratorio pues tiene ventajas también y también tiene unas desventajas una de las ventajas es que vos lo estás viendo vos ves que él se mueve estás ahí trabajando con él y esa es una enorme ventaja también se pueden acceder a plataformas de manera robusta cuál es la idea que nosotros hemos pensado y ojalá algún día la podamos ejecutar que en el laboratorio existan unas 15 prácticas ubicadas en unos módulos pues todo muy modular aquí una aquí la que sigue aquí la que sigue y simplemente cuando una persona se conecta y reserve la práctica una camarita va busca y activa ese módulo y ese módulo es el con el que se experimenta entonces está todo el tiempo en virtud de que se activen los aprendizajes las desventajas es que no es tan barato ni es tan sencillo ni es tan tan simple cosas como las que ustedes van a ver a continuación a veces a nosotros nos llevaba 3, 4 días ver que un cable se había zafado y era durísimo nos salíamos aburridos al día siguiente cuando lo encontrábamos bien pero son pilotos que en la medida que los vamos mejorando pues vamos alcanzando el punto de nieve es muy despendioso el trabajo además hay que no es solamente el equipo el equipo tiene un software que hay que programarlo pero además hay una una plataforma que que identifica al usuario que identifica cómo está trabajando qué niveles de aceptación tiene si es posible que haya logrado algún tipo de aprendizaje ese es el futuro de lo que queremos hacer una buena conexión completa pues con el laboratorio todos los tres pensamos contribuyen al aprendizaje de los estudiantes y por eso es que lo lo enmarcamos en un laboratorio que se llama Trilab que son los tres ambientes de aprendizaje bien cómo fue esta esta investigación esta investigación la separamos en tres fases una fase de preparación de los montajes bastante dispendiosa bastante larga aquí por ejemplo hay uno de los quizás no se ve muy bien pero lo que estamos haciendo ahí es otra práctica que todavía ya la tenemos pero todavía nos faltan algunas cosas que sobre filtrado de señales tenemos en la fase dos hicimos la intervención con los estudiantes que acá se encuentran en el laboratorio y en la fase tres hicimos el análisis y la evaluación de los resultados un poquito de contexto ustedes saben que Marinilla se encuentra a 50 kilómetros de aquí de Medellín ya les conté que tiene siete instituciones públicas tres son tres son rurales y las otras cuatro son instituciones que son más bien especializadas entonces está el comercial está la institución que es industrial y está esta escuela que es la escuela normal que es una escuela dedicada a la formación de maestros curiosamente la mayoría no terminan como maestros también Marinilla tiene mucha fortaleza en todo este aspecto musical ustedes han escuchado que de Marinilla pues se hace cada año un festival de coros de coros de música religiosa y también pues se trabaja mucho en deporte sin embargo los estudiantes pues realmente no invierten muy bien sus horas sus horas libres este es este es Marinilla Ziquitico y este es el parque de Marinilla la escuela normal tiene alrededor de 1600 estudiantes 1600 que es más o menos del orden promedio en el que están las instituciones ¿cómo hicimos el estudio? nosotros inicialmente teníamos que seleccionar los participantes ¿por qué le llamamos una selección? porque cogimos de tres grupos de décimo elegimos dos grupos ¿cuál descartamos? descartamos aquel que tenía más dificultades en las temáticas en cuanto a que en los colegios públicos a veces la intensidad no es la misma entonces hay grupos con los que casi siempre se pierde el mismo día y ese grupo el que descartamos era el grupo que más quedadito estaba además recuerden que en este año hubo un paro de maestros entonces eso frenó mucho los procesos de selección quedaron dos grupos a uno de los grupos a ambos grupos se les aplicó una prueba que se llama aquí pre-test esa prueba era una prueba donde se trataba de indagar cuáles eran las nociones que los estudiantes tenían sobre el fenómeno de la caída libre les voy a mostrar un poquito la prueba estoy corriendo un poquito porque necesito el tiempo para hacerla este colegio es solamente la jornada de la mañana todavía no están en jornada única pero como es normal tiene solamente la jornada de la mañana esta es la prueba no sé si la amplío un poquito esta prueba cómo se hizo yo traté o al menos pues de generar una inspiración en los estudiantes que el fenómeno de la caída libre fue inicialmente un fenómeno que estudiaron muchos los griegos ¿cierto? Aristóteles nos marcó enormemente con muchas de las concepciones que él tiene entonces traté de generarles un ambiente muy griego presentarles una persona un filósofo griego que dejaba caer objetos muy propios de la antigua Grecia entonces ¿qué cosas pensaba uno que se usaban en la antigua Grecia? en el estudio que yo hice se usaban mucho las estas las que son más bien como flores ¿cierto? porque no son frutas las piñas de los pinos se usaban mucho entonces acá les leo un poquito en la antigua Grecia realizaban experimentos para explicar por qué los cuerpos soltados en el aire parecen siempre escoger la dirección hacia el piso y conocer de qué factores depende esta caída cierto griego de la época soltó al mismo tiempo una piña de pino es el cono encargado de proteger las semillas o el polen ¿por qué? se lo explicaba pues porque generaba dudas para ellos que era una piña de pino dejó caer eso dejó caer el pétalo de una rosa plana y lisa y otro pétalo de rosa doblada varias veces si suponemos que los tres objetos pesaban lo mismo que no pesan después del experimento él se dio cuenta que la piña y el pétalo de la rosa doblada cayeron casi al mismo tiempo pero el pétalo sin doblar se demoró un poco más en llegar al piso o sea ¿qué estábamos tratando de explorar? hay unas ideas que permanecen mucho en la mente de los estudiantes que se llaman las ideas alternativas las preconcepciones las misconcepciones todo eso entonces en la caída libre ya hay una serie de ideas que se han ido inventariando de todos los estudiantes de todo el mundo sobre cosas como la caída libre entonces nosotros tomamos algunas y quisimos explorar por ejemplo aquí que queríamos revisar en los estudiantes si la forma del objeto tenía algo que ver en la caída si la hoja plana o arrugada tenía que ver en la caída de los cuerpos hay cosas muy curiosas por ejemplo esta a él se le pedía que identificara las fuerzas con las que que actúan sobre un cuerpo cuando el cuerpo está siendo lanzado hacia arriba lanzado hacia arriba ¿cuál fue la curiosidad? que la mayoría de los estudiantes identificaban esta como como las fuerzas que actuaban sobre el cuerpo es decir cuando un objeto es lanzado hacia arriba ellos como que piensan que esa fuerza sigue persiguiendo al cuerpo para que suba y que tiene que ser mayor que la gravedad para que suba no identificaban que una vez el cuerpo sale de la mano la única fuerza que actúa es la fuerza gravitacional eso nos pareció muy curioso porque tiene que ver mucho con Aristóteles ¿cierto? pero también eso fue modificado al final bueno y en definitiva pues esta es la la prueba que se les aplicó era una prueba de 8 se dejó una pregunta abierta sobre todo para mirar si él podía identificar que un cuerpo cuando cae su movimiento la velocidad va aumentando bien aplicado el pre-test teníamos que escoger con qué grupo se hacía el entorno Trilab y cuál grupo nos servía de control elegimos el grupo que peor le fue el que peor le fue como grupo Trilab y al grupo que mejor le fue lo dejamos como grupo control ¿cierto? para después aplicarles el post-test uno de ellos fue sumergido en el entorno Trilab el otro no los grupos son este era decimo que tenía 37 estudiantes 10 hombres 27 mujeres nosotros quisimos hacer un cruzamiento de muchas cosas por ejemplo si eran hombres o mujeres la edad si tenía repitencia con los estudiantes y el otro grupo tenía 42 estudiantes en total 15 hombres y también curiosamente 27 mujeres las variables de la investigación pues queríamos ver la comprensión de los fenómenos físicos como variable dependiente y queríamos ver si en uno de ellos la participación del ambiente Trilab modificaba ese aprendizaje y quisimos ya como les dije también observar otras variables esta es una foto de la prueba diagnóstica y los resultados que obtuvimos pues hemos obtenido muchos resultados pero básicamente en la prueba les cuento lo siguiente en el análisis que hicimos nos mostró que los estudiantes que les había ido mejor en la prueba inicial en el post-test les fue igual o sea el porcentaje de digamos de asimilación de conceptos se quedó igual les volvimos a aplicar la misma prueba al post-test e hicimos los análisis pero nos llamó mucho la curiosidad porque los estudiantes que tenían antes el peor resultado igualaron a los otros o sea subieron en punto 5 en un margen pues de de una escala de 0 a 1 subieron en punto 5 sus niveles de aprendizaje o sea podríamos pensar que le sirvió a los que más dificultades tenían para equipararse al otro sin embargo eso no es categórico no es también encontramos algunas curiosidades curiosidades por ejemplo que las chicas de esos grupos que no es una generalización solo las de esos grupos tenían un pensamiento más cercano a las tesis de Aristóteles y los chicos tenían un pensamiento más cercano a las tesis de Newton pero después cuando volvimos a hacer la práctica ambos tenían pensamientos muy cercanos o sea variaron sus 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 perspectivas sobre el movimiento bien nosotros ubicamos la información en la plataforma Neutrón que es la plataforma de Proyecto 50 con la colaboración de Miguel básicamente nos ayudó todo el tiempo con él les voy a mostrar un poquito que encuentra uno ahí para movernos y hacer de una vez las las actividades entonces cuando uno ingresa a la plataforma Neutrón en laboratorio remotos aquí hay una presentación del proyecto hay una presentación del proyecto acá les estamos contando de qué trata un poquito del entorno Trilab sobre los experimentos presenciales simulados y remotos y luego están las prácticas en las prácticas y esto es lo que les estaba contando ahorita que es muy parecido a lo que uno encuentra con con el laboratorio con el RCL ellos tienen una introducción nosotros presentamos una introducción por ejemplo para el tema de caída libre en la introducción los estudiantes encuentran qué a qué están entrando ahí qué van a en esa práctica cuáles son las temáticas que ellos van a observar y en la siguiente sí hicimos una estadística sí en las preguntas en las preguntas que yo tenía con ellos porque no hubo mucho tiempo de interactuar ellos sí leyeron la introducción porque qué se les pedía que por favor lo hicieran paso a paso como en esa época yo ya no trabajaba con el colegio el profesor que me ayudó con la implementación yo lo llamaba y él prestaba la sala de cómputo y en la sala de cómputo todos los estudiantes entraban acá con mi contraseña y con mi usuario y él me decía todos están y todos están trabajando y todos lo están haciendo entonces esperemos que sí igual qué tratamos también que fueran textos muy cortos para que el estudiante no se nos canse no se nos fatigue pues textos largos él va a encontrar en muchas partes pero que fuera pase siga pase siga bien por ejemplo en la historia del fenómeno queríamos contar la historia pero no no como una sucesión de hechos sino abordar cuáles fueron los seres humanos los científicos que abordaron la temática en las que el concepto sufrió cambios cambios significativos a nivel histórico entonces uno encuentra Aristóteles encuentra Copérnico está Galileo está Newton y pare de contar en la fundamentación teórica pues ahí sí le presentábamos los elementos teóricos que soportan la caída libre ¿cierto? que son los resultados que Newton planteó sus ecuaciones y hay una configuración del sistema que como básicamente es aquí han pasado cosas con las imágenes yo sospecho que tiene que ver pues pero esta no es la imagen esta imagen está magnificada pero es la plataforma que nosotros tenemos del movimiento de caída libre y está simulada entonces ahí lo que ustedes pueden ver es el electroimán que va a dejar caer una esferita y ahorita la van a poder ver hay unas tareas pequeñas que la idea es que el estudiante las haga antes de enfrentarse ya a la experimentación entonces se le dice por ejemplo consulta con compañeros compañeros de estudio familiares y amigos ¿cuál es la respuesta que tienen a la pregunta ¿por qué los cuerpos pesados caen y los ligeros suben? haz un inventario y contrasta estas ideas son próximas a las nociones aristotélicas o galileanas bueno a los livianos se refiere porque los livianos también caen ¿cierto? pero se refiere por ejemplo al humo que sube o o algunas hojas al viento que cuando el viento la lleva hacia arriba ¿cierto? es más más en esos términos por ejemplo investiga cuál es el nombre y la altura de los siguientes lugares la montaña más alta la ciudad más alta y cosas de ese estilo y en la experimentación presencial aquí vienen los tres entornos entonces está el experimento de caída libre en modalidad presencial donde él lo que va a encontrar como es presencial es una guía una guía que se ha elaborado para que él la siga de manera muy tradicional sobre lo que él tiene que hacer aquí déjenme trato de ampliarlo un poquito aquí por ejemplo se vio una foto ellos tenían esto es un un experimento donde se tiene aquí un electroimán y este es un contadorcito de tiempo sencillo que que hace cuando se deja caer la esfera de acá se suspende la corriente en el electroimán la esfera cae y atraviesa una fotocelda que básicamente lo que hace es cuando se soltó empezó el tiempo a contar y cuando se interrumpió el rayito de la fotocelda paró entonces él tiene solamente un tiempo y con eso calcula la velocidad con la que él pasó por ese lado o sea no va más allá de eso entonces a él se le pide que lo deje caer varias veces desde distintas alturas que tome los tiempos y que luego de eso haga un pequeño gráfico y presente un informe pues todo muy de la mano pues de nociones muy tradicionales de la experimentación en el modelo simulado que lo vamos a a correr también viene con una guía aquí está la guía de lo que él va a encontrar y me voy a regresar para que lo lo podemos correr ya ¿cierto Álvaro? para que lo corramos listo aquí está el experimento simulado ¿qué encuentra él? ah bueno nosotros ¿qué tratamos con el entorno trilab? tratamos que los tres ambientes sean muy análogos ¿cierto? para poder determinar si hay favorabilidad de uno o de otro o sea él va a ser el mismo experimento presencial esperamos o al casi el mismo de manera simulada y casi el mismo de manera remota aunque los equipos cambian cambian algunas cositas pero tratamos pues de darle cierta fidelidad a la forma de experimentar entonces el que se encuentra cuando se ingresa a la simulación aquí hay un un panel en el que él va a graficar va a graficar básicamente la velocidad contra el tiempo y la posición contra el tiempo y aquí la velocidad contra el tiempo de este aperilla él puede graduar sí de aquí lo ejecutamos ¿ya es cierto? no pero sí porque ah bueno lo voy a explicar y ahorita hacemos el ejercicio de correr bien de esa perilla él puede graduar la velocidad inicial y aquí a este lado él va a ver en esta partecita esta esfera sale desde la altura que él lo gradúe cuando él le da a estar entonces la esfera va cayendo y aquí se van produciendo las gráficas y en esta parte ¿qué tal si si de pronto le cambia de navegador está en Internet Explorer ¿qué tal si copia y pega la URL a pues o ingresar por Chrome porque pues Internet Explorer tiene ciertas limitaciones en ese tipo de comportamiento pero justo eso fue una de las limitaciones con las que nosotros nos encontramos porque estas simulaciones son hechas en un programa para que permite controlar algunos equipos que es LabVIEW y LabVIEW todavía no tiene actualizados los plugins con 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 Chrome ni con Firefox y solamente lo tiene con Explorer y esa fue una dificultad de hecho ahí también nos gastamos unos mesesitos porque íbamos actualizando y actualizando finalmente todavía no lo hemos resuelto es una pequeña dificultad de la práctica pero lo que sí puedo hacer es mostrarles a un estudiante que estaba realizando un grupo de estudiantes que estaban realizando esa práctica miren en este momento ellos están reunidos en un saloncito no se pudo con todos porque por los días del paro los profesores no nos los dejaban salir nos dejaron salir como 10, 12 estudiantes y están en un saloncito y están haciendo la práctica de caída libre el profesor lo que hace es orientarlos yo estaba al otro lado y nos estábamos comunicando por Skype y nos íbamos conversando entonces él les iba diciendo que hacían entonces el primer ejemplo ya termine derecho en cualquier punto seleccioné el rincuérsel contra los pies derecho y dos y segundo seleccione con la perilla la velocidad inicial de la esfera y luego la primera velocidad de un rincuérsel por eso lo mismo y luego el tercero seleccione la altura inicial de la esfera con el realizador, de la altura inicial vamos a poner la altura de 180 minutos si quieren introducir un nombre para el archivo con los datos entonces vamos a ponerle su nombre el quinto, y esta es la información del usuario que es el que no nos dio que es el que no nos dio no sé si se ve bien, va cayendo y se va bien, ahí hay muchos plus, cierto uno de ellos es la motivación de los chicos, otro es que siguen instrucciones ellos si van paso a paso, que a veces se les dificulta mucho seguir instrucciones y otro aspecto que lo comentó el profesor Álvaro, es que los datos de esa simulación se guardan en una carpeta de Dropbox y él luego las puede descargar entonces se ejecuta y él ahí mismo va para que sirven esos datos, porque el maestro después puede hacer unas extensiones de la práctica y decirle, bueno, ahora vamos a hacer esa misma gráfica pero vamos a hacerla con Excel, por ejemplo entonces los datos ya los tienen en bruto y se pueden trabajar nuevamente no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta o vamos bien pues quiero complementar con algo que me parece interesante es que este escenario de Trilab se cumple muy bien en la preparación de los aviadores que tienen capacitación, tiene contacto real con el avión, tiene virtual simulación y a su vez con los fabricantes Airbus, Boeing, tiene control remoto pero se complementa porque una parte fundamental de los aviones son los motores la Rolls Royce, que es inglesa, también aplica eso tiene un problema de un motor, primero tiene lo físico, tiene algo simulado y también tiene asistencia, control remoto, eso es lo que quiero Ok, gracias A mi me daba mucha risa porque cuando yo buscaba pues en la literatura por cosas Trilab me salían muchas de mantenimiento físico, pues de deporte y competencias por ejemplo de estas de atletismo, natación y decían que era Trilab Bueno Ok Bien, ese es el laboratorio simulado ahora les vamos a mostrar el laboratorio remoto también en un videíto Gracias Vamos a hacer una demostración de como funciona el proyecto remoto de la animación de la humanidad Inicialmente al estudiante de su parte de la humanidad se le presenta una animación de experimento se debe observar aquí directamente la tecnología de la humanidad se le presenta un objetivo de la práctica de cual es para analizar como cambia la situación de la humanidad de la humanidad y se le pide que por favor se le presenta un dato importante se le presenta un dato de los nombres de la humanidad de la humanidad Eso está aquí, en esta zona Una vez hecho esto procede con la ejecución del laboratorio presionando esta flecha que la indica anterior que la practicamos hecho esto el motor va bajando para recorrer la espera pero un usuario anterior ha dejado a caer y queda en la posición él va bajando para recorrer la espera el estudiante el estudiante no ve esta zona porque él cuando llega a la escala ya está posicionada arriba pero esto lo hace el sistema sola que se va a hacer hasta que llega al tope de cuantos como y hay un par de microswitches y cuando llega se puede seleccionar este botón que se comienza y en el próximo se puede ver la calidad de la empresa quedando una vez más en posición para que un nuevo usuario trabaje y utilice el sistema y los datos son las más que las dos en un artículo que después de la misma cantidad con cantidad de euros para que pueda continuar con la misma o sea el otro estudiante que llegue la espera va a estar allá por cuestiones de energía ¿cierto? porque si la mantenemos encima pues pues va a estar gastando y va a tener el sentido del instrumento no tenía mucho sentido entonces siempre va a estar abajo y mientras el estudiante ingresa o haciendo la la lectura de de los objetivos y todo el sistema por debajo está bajando recorriendo la espera para que ya la vean también se está viendo mediante una cámara ¿cierto? ahorita les mostramos uno que tenemos instalado pero no con caída libre sino con otro laboratorio que es la leyenda bien bien eh bien veníamos aquí los resultados entonces contaba que esta es la la plataforma que es que son las de los proyectos que hemos podido adelantar eh aquí está la introducción y en los recursos que se encuentran se encuentran unas direcciones web que apoyan ese trabajo puede ser páginas web o puede ser videos o puede ser simulaciones también para que ellos puedan apoyar y hay un espacio de soporte en el que básicamente eh somos tres personas eh y soporte dos tipos uno es un chat en el que si el estudiante tiene alguna dificultad o el maestro que está en el colegio realizándolo tiene alguna dificultad profe que pena es que hay un problemita con el maestro ok eh si el estudiante o el maestro tiene alguna dificultad pues nos por el chat nos dicen ve eh queremos volver a hacer tal cosa o se nos quedó bloqueado por favor ayúdenos entonces nosotros le podemos colaborar o nos escriben y nos nos pueden decir eh será posible que hagamos tal práctica que no es en esta época pero nos la pueden organizar para que esta semana los estudiantes puedan realizarla porque también pasa que en las instituciones se van desfasando los las prácticas escolares también ayuda mucho a que todos los colegios vayan en cierta sintonía ¿cierto? obliga a que los contenidos se vayan se vayan unificando y que el que sepa que se quedó ya después tendrá dificultades para para ejecutar la práctica este es el experimento de caída libre aquí está otra vez la y esta es la estructura de la que no pues la estructura electrónica con la que nosotros eh armamos todo el montaje pues inicialmente al inicio se enciende el motor como ustedes lo vieron se enciende un switch eh baja hasta que hasta que toque un switch inferior ahí lo detiene eh se enciende un electroimán agarra la esferita cambia de dirección eh ya el motor lo sube y hasta que ok 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 Gracias. 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 a la caída libre, mirando entre esas mejoras que les mencionaba, porque ya digamos desde el punto de vista de la simulación, en mi caso que es ingeniería, cuando queremos reproducir digamos fenómenos ya sea del tren o de cables y esas cosas pues utilizamos unos software especiales, pero ya cuando llevamos a la experimentación entre los software que utilizamos es las Vue, entonces es como tratar de adaptar el software para lo que uno quiere con el estudiante, entonces es una recomendación que le dejaría con respecto al uso de las Vue. Gracias. 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 uno hacer acá también, pero aquí era más que todo porque se tenía el recurso y porque podía también hacerla, pero claro, hay otras herramientas que inclusive podrían implementarse. Se hacían este tema, tenía estudiantes de maestría en esos momentos, muchachos que ahora son profesores como Francisco Botero, y ellos hacían esas simulaciones, digamos, de todos esos fenómenos dinámicos, vibraciones libres, vibraciones forzadas, amortiguadas, y diría que el estudiante tenía mucho problema en este tema de las simulaciones, debido a la complejidad, ese paso a paso que vimos ahí en el video, que a veces eso hace engorroso el disfrute del estudiante. En cambio, en el tema de instrumentación y esto, el estar entrenándose un concepto ya en el laboratorio, el envío es poderoso. Entonces, hacia allá iba mi recomendación. Bien, aquí están en este momento, como una interfaz para controlar el experimento, básicamente nosotros tenemos un kit de resistencias, aquí hay una cámara, esto es lo que está pasando allí enseguida, en el bloque 22, ustedes lo que ven es un grupo de resistencias, hay seis resistencias de diferentes valores comerciales en un tablero, y nosotros tenemos, no tiene que ser con equipos tan sofisticados, pero se prestan porque tienen el BUSI triple E, 4808, entonces tenemos una fuente de corriente, que es la que ustedes ven acá, programable, y tenemos un nanovoltímetro. Entonces, lo que hacemos es, aplicamos el método de cuatro puntas, para poder medir la resistencia de cada uno de estas resistencias, ¿cierto? Él va para verificar el valor nominal, ¿de acuerdo? Ahora, pues uno dirá, ¿y tiene sentido semejante equipo para algo que se puede hacer con un multímetro? Pues en principio, no, pero es sólo para ilustrar el concepto. Si se necesitara medir la resistencia de un sólido amorfo, que no lo compramos por ahí en el comercio, ahí sí sería necesario un equipo de estos, porque es una caja negra la muestra. Entonces, digamos, esto es lo que está pasando, y vamos a ver si nos, teoría, nos funciona, ¿cierto? Ya tengo el control del experimento, y lo que hacemos es escoger una de las seis resistencias, digamos, que va a ser la R2, que es de tres kilomios. Bueno, aquí ya tengo llena la información del usuario, en este caso, mi nombre, en la Universidad de Apit, la resistencia que coloqué, ya no me acuerdo cuál fue, fue la de tres, ¿cierto? Tres kilomios, podemos colocar acá tres, y lo vamos a llamar datos 3K, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, lo que va a hacer entonces, la fuente de corriente, que es la que hay acá arriba, es que comienza a aplicar corriente de 10 nanoamperios en 10 nanoamperios, y el nanovoltímetro nos va indicando los voltajes. Entonces, es una curva que va a ser de voltaje versus corriente. Entonces, vamos a ejecutar. Entonces, en este momento, ya se está ejecutando la aplicación. Creo que, ven ustedes por aquí un lecito, no sé si lo alcanza nada, pero tiene como contraste diferente a los dos, que es esa resistencia que hay ahí. Y en ese momento, ustedes ven que ya está aquí el lecito encendido, indicando que se está generando ya una señal, ¿cierto? Se está aplicando corriente, y vamos viendo los datos, cómo se van construyendo. Es decir, esto está pasando en este momento en el laboratorio, ¿cierto? Se está midiendo la curva IV de un elemento resistivo, que claro, como es una resistencia comercial, sigue la ley de Ohm, V igual a R por I, ¿cierto? Que es como la segunda ley de Newton de los circuitos, a mayor voltaje, mayor corriente. Entonces, lo que obtenemos es una curva con una tendencia muy lineal, donde la pendiente de esa curva es la resistencia, es la resistencia. Entonces, ya está, miren que estamos en 140 nanomperios, 150, y ya estamos, vamos hasta 200 aproximadamente, nanomperios. El archivo con los datos, ese se va a llamar datos 3 kilohmios. Entonces, cuando él termina la medida, esos datos quedan guardados en una carpeta de Dropbox. Ya terminó. Entonces, miren que acá, creo que lo ven en el Dropbox, miren que se está actualizando, ¿cierto? Se está actualizando, entonces ahí me va a decir que hubo un archivo que se subió, que se debe llamar datos 3 kilohmios, ¿cierto? Después vamos a buscar allá al Dropbox. O, o, desde la página web, laboratorio, sí. Hay un vínculo en Neutrón que, que lleva a la carpeta. Exacto, yo voy a ingresar a esta minutica, entonces, laboratorio remoto, por ejemplo, datos 3 kilohmios, aquí está. Entonces, ya estos son los datos, un estudiante siempre te grafica en Excel y encuentra que la pendiente es de 3 kilohmios, pero, eso él lo hace, claro está, desde acá, o sea, va acá, y donde dice datos del experimento, o sea, el ley de Ohm, el ley de Ohm, acá, datos del experimento, entonces él ingresa, y ahí va a encontrar datos de diferentes experimentos, dentro de los cuales está el que es el de 3K. Está un poco lento, es acá este, listo, pero aquí está datos 3K. Vamos a mirar. De ahí ya lo descarga porque esto es libre, ¿no? Bueno, datos 3K, este es el archivo, cierto, que tiene, que tiene los datos del experimento, entonces ya, los pueden, los pueden compartir y los pueden analizar. Bueno, ya, creo que, cierto, bueno. Profe, nosotros, para conversar de lo que estábamos hablando ahorita, nosotros quisimos también dejar en la VIEW las simulaciones, por guardar mucho la correspondencia de las imágenes, para que ellos vieran que la simulación era parecida al laboratorio remoto, eso también fue lo que nos movió, porque si ensayamos varios tipos de formas de hacer simulaciones, pero dijimos, pues, si estamos trabajando en la VIEW, continuemos con ese ambiente. ¿Puedo decir una palabra sobre el tema del libro? Ah, claro. ¿Pero tiene que la gente del libro? No. ¿Pero usted le está entregando un ejecutable a una educación pública, donde el muchacho va a tener que hacer una serie de actualizaciones de archivos, y no más en esas actualizaciones, de alguna forma, él va a rechazar un poco la tecnología, porque la tecnología es para facilitar los tiempos? O sea, pues, o sea, yo me imagino que los muchachos cuando le tenían que instalar algo para que eso sea compatible, eso, pues, de alguna forma hubieron esos eventos. Claro. ¿Qué, profe? Aquí, lo que hay una plataforma que se llama la Room Time Engine, que esa, digamos, la puede descargar de aquí mismo, esa es la que igual habría que estar actualizando cada vez que National Instruments genere las actualizaciones, para que pueda, desde cualquier computador, correr las aplicaciones que tenemos acá. Sí, de algún modo eso es, todo esto tiene algunos costos, pero igual son cosas que el profesor en una institución, programa en una sesión en sus computadores, instala el Room Time, y ya todo, de algún modo le va a funcionar. Aprovechando que estamos acá, yo quisiera mirar, vamos a ver si nos corre la simulación de caída libre. Sí, profe, los costos los tendría que hacer el desarrollador, o sea, básicamente, si la universidad, por ejemplo, lo hiciera, es la universidad, de hecho, todo lo hicimos con la licencia de la VIEW que la universidad tiene, pero los colegios no, porque ellos pueden tener acceso a los datos, a las simulaciones vía más demostración, no necesitan la VIEW. Este es el ejercicio que me gustara, ahora yo creo que era con un timeout de red acá con Neutrón, pero entonces ya, estamos en la interfaz gráfica de control de caída libre, entonces el usuario lo que puede hacer es controlar la velocidad inicial con la que se arroja el objeto, en caso de que no se parte del reposo, sino que le damos una velocidad, puede ser con la perilla directamente o tecleando, digamos que sea 8, y podemos con este deslizador, seleccionar la altura inicial de la bolita, digamos, yo voy a poner aquí Hugo, voy a poner tu nombre aquí en los datos, la información del usuario, digamos que va a ser Hugo, Hugo, listo, OIE10, ¿cierto? esto es como una descripción del archivo que queda en la cabecera, ayuda para identificar la fecha, y 2017, ¿de acuerdo? Entonces, ya, básicamente eso es lo que hay que hacer y eso es lo que está en este instructivo, y ya, finalmente, pues le damos ejecutar, entonces, digamos, se va construyendo la gráfica de posición versus tiempo y velocidad versus tiempo, se ve que es una parábola, y se calcula la forma en que varía la posición con el tiempo es tipo cuadrático, y la forma en que la velocidad aumenta con el tiempo es tipo lineal, y los datos ya están en la, se llama, la carpeta se llama Hugo, pues ya en este momento se puede acceder inclusive a los datos del experimento, bueno, eso como para mostrar esta, y una que también les quería mostrar es el del espectrómetro, que es algo que estoy intentando hacer, también implementándolo, entonces, ahí digamos lo que es la introducción al efecto Mott-Bauer, la historia del fenómeno, porque esta fue una técnica que dio un premio Nobel de física en 1961, la fundamentación teórica del efecto Mott-Bauer, y acá, acceso a la interfaz, vamos a ver si no se ha ido la luz en el laboratorio, pero parece que todo anda bien por allá, cierto, estamos subiendo, ya, ahí, cuando vinimos, este era el estado del espectro, ustedes ahí no ven sino como ruido, pero realmente está muy primitivo, pero ahí se ven unos picos, miren, los saca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, como eso va acumulando, yo le puedo decir que quiero nuevo, quiero tomar el control de la aplicación, cierto, request control, obviado, y le digo que quiero ver el espectro, entonces lo ejecuto, aquí está cargado y no sé qué habrá, pero miren que ya hay un espectro más maduro, cierto, hay más absorción, entonces ustedes ven los 6 picos, ahora sí muy bien definidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso es el espectro más bajo, es de un óxido de hierro, que es de color rojo, con el que pigmentan las baldosas, que las tono de color rojo, se lo venden hasta en las ferreterías, que se llama hematita, y Marte, el planeta rojo es rico en hematita, no sé si ustedes han visto, el planeta rojo es porque en Marte, hay una gran cantidad de hematita, y es una muestra que utilizo para calibrar el equipo, entonces yo desde mi casa, todas las noches antes de acostarme, lo que hago es que reviso mi espectro, cosa que no podía hacer sin esta aplicación, cierto, le digo que guarde el espectro, el espectro tiene, de hecho es hematita, es H, cierto, lo tomé a las 2, poco antes de venirnos, y le voy a decir que lo guarde, lo interesante es que todo eso pasa en Eafit, pero al ponerlo en la red, cierto, ya es mío el espectro, y será de cualquiera que lo necesite, entonces, ahí ya estamos guardando el espectro, y enseguida vamos a ver, acá, ven que se está actualizando Dropbox, entonces ya el espectro está público, y yo puedo acceder a él, y bueno, miles de cosas, hay, es decir, esto, miren que es, instrumentos programables, pero hay una cantidad de herramientas que usamos, para ayudarnos, y una es la internet, pero también Moodle, porque ustedes ven que, Moodle, de pronto hemos hablado poco de Moodle, pero miren las ventajas que nos ofrece una plataforma como Moodle, porque hace muy amena, la navegación por los diferentes contenidos, cierto, entonces uno puede dar un curso de Modbauer, espectroscopía Modbauer, con este herramienta, y antes no teníamos esa posibilidad, toca ir, si me tocaba una clase en el 38, tenía que desplazarme hasta el 22, con los 10, 12 alumnos, de hecho, aquí hay una fuente radioactiva, que no tiene casi riesgo, pero si fuera una actividad mucho mayor, yo no podría exponer a los estudiantes, ya no hay problema, ellos están viendo el espectro in situ, y eso es importante, cierto, es una otra posibilidad que da la herramienta. Dale Oscar, listo. Sí. Oscar, o Álvaro, en esa indagación que hicieron, en ese estado del arte, ¿qué otras disciplinas, utilizan el concepto de Trilab, o en qué otras disciplinas se puede utilizar, el concepto de lo remoto, de lo virtual, específicamente lo remoto, y que puedan aplicarse en la Universidad de Afid? Nosotros lo hemos visto, sobre todo en temas de control, muy difundido en temas de control, para validar, por ejemplo, algoritmos de control, lo hemos visto mucho, pero esto todavía, en temas de educación, es mucho lo que falta, pero, no sé, Oscar me corregirá, pero en temas de control y física de materiales, como las que hemos visto, está bastante difundida, pero, a manera, a veces, como escritorio remoto, más, de pronto, RLC, este laboratorio alemán, es el que tiene algo, lo mejor montado que hemos visto, y que es funcional, es lo del RLC, hay otras que se inventa, es un escritorio remoto, ¿cierto? que tú le cedes tu computador, tu IP a un usuario, y él puede hacer lo que quiera, es hasta riesgoso, un escritorio remoto, ¿cierto? Pero, aquí, digamos, con Moodle, tenemos un control, un poco mejor de la aplicación, solo se accede a esas aplicaciones, pero sí, es decir, hemos notado que esto todavía, para educación, está como en pañales, está por hacer, muchas cosas están por hacer, sí, claro. Profes, muchas gracias, por la presentación, porque, efectivamente, el tema de laboratorios remotos, es de mucha importancia, para, yo diría que, no solamente los laboratorios, que no son accesibles fácilmente, perdón, por los costos, y por otras variables, sino por, la pregunta que voy a hacerles, y es, el momento pre, a la llegada de un laboratorio real, y cómo puede, un laboratorio, virtual, remoto, de pronto, dar una primera, aproximación, sin hacerle daño, físico, o real a los equipos, sino que con unas, digamos, fronteras controladas, dentro de lo que permite, esas interfaces gráficas, que el estudiante experimente, se equivoque, pero sin ese perjuicio posible, le advierta, de lo que pudo haber pasado, si hubiera excedido tal, manejo de una variable, por decir cualquier cosa, y que lo prepare, de alguna manera, a lo real, ustedes de pronto, han valorado, o evaluado, ese efecto, decir los estudiantes, que se aproximan primero, a un laboratorio remoto, virtual, tienen mejor desempeño, en el real, por ejemplo, o eso aún no está, medio. Muchas gracias, excelente pregunta, y creo que, es de esas preguntas, complicadísimas, porque, claro, digamos, cuando uno tiene, sobre todo, el equipo, y la muestra, o lo que llamamos, el dispositivo bajo prueba, no, por ejemplo, uno a un diodo, un diodo, un rectificador de corriente, no le puede aplicar un voltaje mayor que el de ruptura, porque si no, funde el diodo, entonces, digamos, claro, uno tiene que adaptar las variables de control, a la especificación del dispositivo, entonces, por ejemplo, en esas perillas, todos los valores están acotados, a lo que es pertinente para cada experimento, si yo, digamos, un diodo de misos de luz, un ledcito, que lo vemos en todos lados, en esos indicadores, lo someto a un voltaje muy alto, también fundo la unión, PN que tiene, y ya, hasta ahí llegó la vida útil del diodito, entonces, uno tiene que mirar, bueno, qué resistencia de protección le voy a colocar al LED, para no ponerlo a disipar más potencia de la que es óptima, y eso se limita, claro, cuando uno lo hace manual, uno dice, con la perilla no voy a ir hasta más de este voltaje, pero cuando lo hace con comando, limita el valor de la, de la, de la perilla, pues, de hasta dónde puede ir la perilla, para esa aplicación, ahora, si la segunda parte de la pregunta que hacía, si puede llegar mejor preparado, a ver esto, ese es un debate, y creo, no sé si haya una teoría, no sé Oscar, única como para esto, no, es muy debatido, pero nosotros pensamos, que esto es más un apoyo, un apoyo, a la actividad presencial, porque nada sustituye la experimentación, yo en la virtualidad, creo que hay que tomarla con mucha prudencia, uno aprende mucho, porque claro, o el fenómeno lo recrea, si es el laboratorio remoto, claro, ya sabe con qué datos produce un experimento real, pero igual, hay que acompañarlo, en la medida de lo posible, si se puede tocar, también manipular, a ver qué se siente al estar al lado de la experiencia, entonces, lo que nosotros creemos, es que es la combinación, tenemos esa hipótesis, que hay que comprobarla todavía, hay que sustentarla mejor, que es la interacción, con esos tres entornos, la que mejora el aprendizaje, y uno lo ve aquí en los muchachos, a veces llegan muchachos de los colegios, y yo les he preguntado, muchachos, ustedes tienen equipo de laboratorio, cada que nos hacen visitas a los laboratorios, yo soy muy insistente con esa pregunta, y un día me dijo un estudiante, de un muy buen colegio, profe, mire el laboratorio de nosotros, y me señaló un video, que tenía yo en el laboratorio, y yo dije, pero, ¿eso qué significa? y digo, no, es que nosotros todos lo hacemos con simulaciones en Java, cuando se hace, ¿cierto? y eso a veces explica, porque en los laboratorios de física, uno a veces los muchachos, ni siquiera saben hacer un nudo, para amarrar una pesa, les tiene que ayudar uno, no han desarrollado competencias experimentales, y eso no se arregla, sino yendo al laboratorio real, puede decir, eso no lo va a remediar, ni el remoto, ni el virtual, hay que ir al laboratorio real, ¿cierto? para aprender a manipular, a conocer, es decir, es que cuando uno hace esto, usted toca las ecuaciones con los dedos, yo les digo a ellos, fuerza igual a masa por aceleración, toque la pesita, toque la pesita, esa es la masa, ¿cierto? y la aceleración es lo que tú ves que va ganando, ¿cierto? ese efecto que va ganando en respuesta a la fuerza, entonces, sí, yo diría que, que esto no es la panacea, sino se hace como una superposición de los efectos, no sé si de algún modo responde tu pregunta. Bueno, profesores, para ir cerrando ya, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, profesor Oscar Álvaro, muchísimas gracias por compartir la experiencia, pioneros en la Universidad de Afid, pues como en este tema, y hay mucho por explorar y por construir, y a ustedes, muchísimas gracias por la participación, y espero puedan participar en otros cafés temáticos, o eventos de Proyecto In Cuenta, muchísimas gracias. Gracias. Yo la invitación antes de que se vaya, de digamos, esto está abierto, aquí está todo por hacer, y la idea es que si alguien quiere cooperar, y podamos mejorar, y configurar una plataforma de laboratorios remotos, más robusta para el AXI, muy bueno, para los tornos de control numérico programables, para equipos de reacciones químicas, todo lo que tengamos que sea programable, es susceptible de manejar con eso, muy bueno, si nos vamos sumando a la idea, y hacemos que AXI sea más competitivo en este tema. Y ofertar. Y ofertar, de hecho esto, esto es una oportunidad de negocio, si lo quiere uno ver por ahí, lo puede ver como un pilantropo total, para la educación, sin esperar retorno, o lo puede ver también como una oportunidad de retorno económico, para la universidad, también se puede ver así, ofertando servicios, esa es otra forma. Y aunque ahí está puesto, pero no se ve, y la verdad es que nosotros somos muy agradecidos, queremos agradecer a la Universidad de AFIT, por habernos dado la oportunidad de participar en esta investigación, un agradecimiento enorme, enorme, enorme a todo el personal de Proyecto 50, que siempre han estado disponibles a desvararnos, al centro de laboratorios, Hugo nos tuvo que soportar también mucho tiempo allá, haciendo cortos, y a Erika Yuliet, que es la persona que en física coordina el laboratorio de física, y también nos ha colaborado enormemente, a la escuela normal que nos permitió realizar a cabo la investigación, y al programa de becas de maestría, porque yo soy uno de los beneficiarios del programa de becas de maestría, y la verdad es que sin ellos, este ejercicio no habría sido posible. Muchas gracias, y a ustedes por estar. Gracias.